Hola, soy Dayana Chorni, soy bailarina egresada del Teatro Colón. Conocí el método PBT a través de Mica del Torto, que es actualmente hoy mi profesora. Decido hacer PBT porque siento que es un complemento muy importante para lo que es mi carrera. Fortalece todo lo que es la parte muscular, el control, más que nada también la liberación de todo lo que es las articulaciones. Bueno, los invito a que formen parte de estas hermosas clases, que les va a ser muy bien. Así que bueno, los esperamos en Adi.